¡Uh uh uh! ¡Uh 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 uh! Tanto más de nada como dice mi papá para poderte enamorar Para que morir y te iré Nada que no debo pasar De nuevo estás mi excepción De mar y posas en mi mente Y en mi corazón Voy a llamar tu atención con mi expresión Voy a hacer eso y fíjeme Esta tarde me vine a salir Ven, 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 pongo mis pies Camino coquete como rosa y mi hermana Moviendo la cadera al caminar Ven, 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 pongo mis pies Viejos deslavados y serán mis aliados Para hacerte ese chico maniquí Ven, 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 pongo mis pies Ven, 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 pongo mis pies Ven, 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 pongo mis pies